Intervalo de confianza para la proporción, te voy a explicar un ejemplo de tu entierro. Tu vas a una discoteca, un resto de las ferias, una cajita de las ferias, a las 4 la vuelves, ¿vale? Yo, después de tantos años sin hacer matemáticas, sé que la proporción de chicas es muy baja, ¿vale? ¿Cierto? Pero, ¿cuándo puedo yo decir que la proporción de chicas es normal o es rara? ¿Vale? Entonces yo voy a establecer, si yo salgo una nosa, o yo salgo musas nosa, y hay, yo que sé cuántas personas puede haber, hay 200, y vamos a poner que con suerte, 15 sean chicas, lo que todavía es alemán, camponamos, es que no sean chichas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la proporción de chicas, con un grado de confianza, con un nivel de confianza, de 95%? ¿Vale? ¿Vale? Está chifado, porque sale esta friculación. La proporción es, p menos zeta de a por partido de 2, por la raíz de p, por 1 menos p, partido de n. Donde n es el número de personas que hay. Esto es n. Siempre de estos problemas te dicen lo mismo. El número de hipoteca es 200 personas, 15 sean chicas. Calculan un intervalo de confianza al nivel de tanto, de que el número de chicas esté entre tal número y tal número. Pues yo sabiendo que esa chica, yo mañana, cuando llegue a esa hora, voy a saber más o menos la chica que hay. No me voy a equivocar. ¿Vale? Entonces, para calcular zeta de a por partido de 2, ¿cómo es? Yo te puse una fórmula llena. Que era esta. Con esta no te equivocan. Voy con toda esta. Dime. Dime. H CSX. Dime, ¿Esto cuánto da? ¿Esto da? ¿Qué oye? 0,935 Pues este es el número que tenéis que buscar en la tabla No tengo la tabla Nada normal ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No todo No todo No todo ¿La primera salida? ¿Se enfrenta con la calidad social de la gente? ¿El número 1? ¿1,916? O nada ¿Has hablado por por la cienciera? 15 partidos de 200 Lo voy a hacer Voy a calcular primero el error, te acuerdas que este era el error, puedes poner así P menos el error, P más el error, calculo primero el error, y ya está. El que es así, eso que ya has dicho. P menos el error, este era el error. Ah, vale, vale. Pásico, conmigo. Raíz. La segunda salida se... Bueno, la segunda salida está plagada de desastrosas alentí. Y la 0,0365 y luego el intervalo E. 0,075 menos 0,0365. La segunda salida está plagada de desastrosas alentí. El intervalo E. 0,035 menos 0,0365. El intervalo bastante grande. ¿Vale? De proporción. ¿Qué quiere decir? Que salga. Aquí la población era de siete días y medio. Cuando me escuché voy a quedar el vídeo más así. Pero todos los que están en la discoteca van a lo que va. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Que no se pongan. Pues, si hay menos de cuatro días o más de once, algo raro hay. Algo raro está pasando. ¿Alguien no es que indica? Porque hay, hay, hay. Esa es la idea. Al 95% el intervalo de días que tiene que haber es este. Te lo pongo en número. Entre 3,65 días y 11,15 días. Tiene que haber. Si hay fuera de eso, algo raro está pasando. Alguien me dice... Que tengas un mirado anécdico porque puede haber alguna tía con número. Porque lo más que haya es otro día. Si baja mucho el número o aumenta mucho el número, algo raro está pasando. ¿Cómo puede haber cero con mucho el número? Pablo, se aproxima 4. Entre 4 y 11,15. Vale. Bueno, me digan que la gente de la discoteca nos mira en las que cae. No, yo voy a bajarme a los 5. Vinga, vinga, vinga. A ver, yo no digo que no vaya pasando bien, pero... ¿Qué tipo de diversión buscas? Claro, o sea, esa. Eso que estoy diciendo como diputado del PSOE, creo que ya no hubo una revista erótica. El tía que era para leer los artículos. Claro. El intervío, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Claro. Bueno, pues... ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, sí. ¿Cómo se hizo? Eh... Aun así, se abrúnen y después se vuelve a continuar. También hay que decir que si hay tías que se acercan y empiezan a hablar contigo... ¿Cómo podrías ser un hombre? No es que tú seas muy guapo. ¿Vale? Estás equivocado de sitio. No es una discoteca. ¿Vale? Entonces empiezan a decir tías que se acercan a la barra, que se van a hablar contigo, te están a dar cariñosamente, se ríen cuando lo cuentas así, que es malo. No es una discoteca. ¿Vale? No es un barro. Pero ahora que no me hacía. También puede ser. Como...